La primera Feria del Empleo 2009 es el resultado de la alianza entre la Municipalidad de Quique y el CENSE con el objetivo de establecer una relación entre las personas que buscan empleo y las empresas que lo ofrecen, entregando además una amplia información de los servicios y beneficios que el Estado dispone para quienes contratan a nuevos trabajadores. Mejorar y fortalecer las oportunidades que tenemos en nuestra zona. Acá no solamente está la Municipalidad a través de su oficina de intermediación, el CENSE, el gobierno en general, sino también hay empresas privadas que están haciendo ofertas concretas de trabajo. Lo importante es que esta alianza estratégica está funcionando y los empresarios están colaborando. Yo creo que es una de las maneras de cómo podemos ir amainando y bajando nuestra tasa de cesantía en la primera región. A través de la generación de todas las alianzas que sean necesarias, de todas las redes, para que la comunidad y la ciudadanía puedan tomar contacto con los diferentes servicios. Distintos servicios públicos y empresas privadas vinculadas a la capacitación y a la ejecución de acciones destinadas a mejorar el empleo participaron de esta jornada matinal en la Plaza Prat. Este es un espacio en el cual nosotros podemos difundirle a los jóvenes el día de hoy cuáles son las ventajas que trae la contratación de la Manobra Joven. Y también aprovechar que existe la empresa privada para nosotros poder fomentar e incentivar la contratación joven acá en la región. Es una empresa multinacional. Nosotros entregamos capacitaciones, damos trabajo, vienen diferentes tipos de empresas. Nos llaman y nosotros les buscamos promotores, vendedores, supervisores, operarios. El tema del empleo es un tema prioritario para el gobierno de la Presidenta Bachelet y el desempleo y la falta de oportunidades son las cuestiones más importantes para la sociedad y es por eso que nosotros hemos organizado esta actividad como una especie de un medio para lograr un vínculo, un encuentro entre las personas que buscan trabajo y las empresas que están demandando trabajadores para sus procesos productivos. Una muestra del efecto positivo de este tipo de actividades lo reflejó la Oficina de Intermediación Laboral del Municipio que en horas de la mañana inscribió a alrededor de 80 personas y de ellas 25 fueron derivadas en la misma jornada a empresas que requerían trabajadores.